Fue importante para nosotros la victoria de este último fin de semana, ya que no empezó bien el partido, pero nos metieron el gol en el primer minuto, de hecho, pero el equipo siguió trabajando y reaccionó de una buena manera. Y a consecuencia de eso, pues hicimos ocasiones y creo que nos merecimos el partido. Bueno, no creo que haya cambiado mucho, como te he dicho antes, ya te digo, estamos trabajando de la misma manera y sinceramente pienso que eso, que ha sido fruto de todo el trabajo y estábamos esperando que nos sonreiera un poco la fortuna y así es. Sí, llevamos trabajando desde el inicio de temporada de la misma manera y con la misma intensidad de entrenamientos y de todo, pero sí que es verdad que nos faltaba un poquito de, no sé si llamarlo fortuna o qué, pero nos costaba cerrar los partidos, ¿no? Se nos han ido muchos puntos en los últimos minutos, muchos goles tontos, digamos, de alguna manera, cinco partidos sin perder y esperemos que esto siga así. Bueno, este partido será, yo creo que duro y más físico que técnico. Ellos conocen bien su campo y juegan a favor. Es un campo de hierba artificial, va a ser botón y bueno, vamos a tener que no cambiar de estilo, pero bueno, seguiremos intentando haciendo las cosas como nosotros las hacemos, pero nos tendremos que adaptar a un terreno de juego diferente, a lo que estamos habituados. ¡Gracias!